Aquí tenemos dos preguntas. La primera pregunta dice, ¿7 es múltiplo de 14? Es decir, ¿este 14 multiplicado por algún número te dará 7? Vas probando, 14 por 1, 14 por 2 y nunca va a resultar 7. Así que por eso acá la respuesta es no. En cambio acá, ¿14 es múltiplo de 7? Lo mismo, a ver, ¿7 multiplicado por algún número te dará 14? Sí, ¿verdad? 7 por 2. 7 por 2 es 14. Como acá sí había un número entero, entonces acá la respuesta es que sí. 14 sí es múltiplo de 7.